quizás muchas de ustedes ya tienen fecha de su moda pero no saben por dónde empezar y es que son muchas cosas las que se necesitan de pronto necesitan ideas y saber qué proveedores las pueden ayudar pensando en esto el hotel Sheraton de Guayaquil organiza Bridal Show que es un espacio donde todos los profesionales están bajo un mismo techo quiero darle la bienvenida a Glenda Rebolledo que ella es asistente de alimentos y bebidas y nos va a brindar pues toda la información necesaria para todas aquellas interesadas todas esas novias para aliviarles un poquito el estrés cómo está muy bien Tonieta y bueno quiero invitarlos a nuestro Bridal Show será el viernes 13 sábado 14 y domingo 15 de mayo tendremos 28 proveedores esperándolas todos son de calidad tendremos gran variedad desde fotografía decoración lo que son joyas lo principal pues para el compromiso adicional también bueno esperamos sorprenderlos con shows musicales bueno pues cubre absolutamente todo todo lo que una novia pueda requerir hasta el anillo me está diciendo hasta los anillos desde los anillos las flores también los dulces la decoración además de todo lo que ofrece el hotel lo podrán encontrar acá así es también tendremos nuestros paquetes de boda estarán las coordinadoras de eventos presentes durante la fecha del evento así que pueden acercarse y cotizar lo que requieran para su boda tenemos tres paquetes que son Regis Westin y Luxury los cuales tienen todo lo que necesitan las novias bueno y los puede conocer en detalle pues usted amiga televidente que está a punto de casarse ya lo saben en este hotel y dentro de los expositores también estarán diseñadores ecuatorianos como Cintia Cobo y también Gustavo Moscoso ellos que mostrarán en este Bridal Show bueno Cintia nos va a acompañar con lo que es su colección de zapatos especialmente para novias va a llevar diseños y adicional también pues para las damas para la corte para la mamá de la novia y Gustavo Moscoso nos va a acompañar con moda masculina todo lo que requieran los novios sé que ellos van a tener unas promociones especiales durante esa fecha del evento así que esperamos que se animen a asistir y confirmar todos estos proveedores claro porque el pobre novio también es protagonista así es que no es importante claro que sí claro que sí y lo más importante es que quizás dentro de una fiesta pues se necesita para la diversión esa música que le pone ambiente ¿quiénes estarán? bueno tenemos el día viernes 13 de mayo desde las 8 de la noche a Deluxe en vivo el día sábado 14 de mayo tenemos a la Wira Social Band con un on-plug al mediodía y un show en vivo desde las 4 hasta las 6 de la tarde y el día domingo tenemos a Clave 8 desde las 2 de la tarde hasta las 4 pm durante todas estas presentaciones musicales tendremos degustación de bocaditos para que las novias se animen para probar lo que ofrecen pueden vivir hasta de cierta moda la experiencia ¿no? es una fiesta, es una fiesta nuestro bridal show y estamos súper emocionados de que las novias asistan y lo disfruten sobre todo y con respecto a los anillos cuéntenme un poquito de lo que se va a poder encontrar bueno tenemos también a Joyería Guillermo Vázquez y a Kerli Alvarado una diseñadora ecuatoriana quienes van a presentar sus propuestas para los novios y novias tanto de anillos de compromiso, alianzas y también otro tipo de joyería donde ellos también van a ofrecer descuentos especiales durante las fechas del evento bueno definitivamente un bridal show es muy importante porque todas las novias como les decían pueden encontrar en un solo lugar pues absolutamente todo y hay partes matrimoniales también porque son básicas partes, las invitaciones claro que sí, tenemos a Studio Invitate Ecuador y tenemos a MS Caligrafía con sus especialidades en invitaciones de boda adicional quería mencionarte que vamos a tener para todas las asistentes y asistentes, los novios también que se quieran inscribir participan por el sorteo de una mesa de dulces de 120 personas por parte de Jaime Mancera, proveedor oficial de decoración del evento que lo pueden usar dentro de los eventos sociales que sean quinceañeras, matrimonios, aniversarios, dentro del hotel el que se lo gane puede aprovecharlo como desee bueno, creo que he abordado absolutamente todo lo que se me pasa por la cabeza que puedan necesitar una novia y definitivamente lo tienen y lo encuentran acá así es, los esperamos y estamos muy contentos de realizarlo y esperamos realizarlo todos los años para que lo disfruten claro que sí, bueno amigas televidentes ya lo saben sobre todo ustedes que se van a casar pues para que ya se desestresen porque en un solo lugar van a encontrar todo lo que necesitan para su boda gracias por acompañarnos